Hoy en nuestra primera edición de Naughty Game Free Fire, el popular juego Battle Royale, estrena una miniserie interactiva. Además, Club Penguin Online cierra sus servidores definitivamente. Activision pone en práctica un nuevo sistema anti-hackers para su nuevo Warzone. Dos de los juegos más importantes de la generación pasada cumplen 10 años. Unos estudiantes en California celebran su graduación en Minecraft. Y para terminar, la demo de la PlayStation 5 corriendo en Unreal Engine 5. Antes de empezar, quiero agradecerles mucho y darles la bienvenida a todas las personas que están llegando nuevas al canal. Con esto dicho, vamos con nuestra primera noticia. Camino a Bermuda. Ese es el nombre que va a recibir la nueva miniserie interactiva de Free Fire, donde seguiremos la historia de un motociclista que ha sido desterrado, al que no le queda ninguna otra opción más que regresar al único lugar donde pertenece. Bermuda. El popular mapa de Free Fire. Seguramente se preguntarán qué es una miniserie interactiva. Pues se los explico según como lo dijo Garena, la desarrolladora del juego. Lo que sucede es que en cada capítulo tendrás la oportunidad de tomar decisiones que cambiarán el rumbo de la historia. ¿Dónde y cómo verla? Se preguntarán. Si la serie te llama la atención, los seis capítulos serán emitidos esta semana. Ya emitieron los primeros cuatro, si no estoy mal, hoy emitirían el quinto a las 7 de la noche hora Bogotá. Y mañana el último. Los episodios estarán disponibles todos en la cuenta oficial de Free Fire en Instagram. Y si no la sigues, pues te dejo un enlace para que lo hagas. Siguiente noticia. Bueno, en marzo de 2017, Disney cerró los servidores de Club Penguin, la famosa red social para niños. Esta noticia fue muy devastadora para la comunidad, pero también sirvió de inspiración para que algunas personas crearan sus propios servidores de Club Penguin, juntando todos estos y recogiéndolos bajo el nombre de Club Penguin Online, donde se radicó el sistema de membresías y estuvieron celebrando eventos como la salida de Avengers Endgame y muchas otras cosas. Pero lo malo de estos servidores es que no estaban tan regulados como los del Club Penguin originalmente, lo cual se presta para que se presenten conductas inadecuadas como racismo o incluso acoso sexual por mencionar unas pocas. ¿Pero qué me estás container? Por lo cual, Disney anunció que cerrará definitivamente todos estos servidores. Siguiente noticia. Activision pone en práctica, ya puso en práctica, un nuevo sistema anti-hackers para Call of Duty Warzone, el cual consiste en un baneo por hardware. Se los explico. ¿Qué pasa? El juego, cuando tú te lo descargas, hace un escaneo completo, de pieza a cabeza, del dispositivo que estés usando para jugar. Normalmente un computador. Los hackers se aprovechan más de los recursos que les ofrecen los ordenadores. Y si encuentra que tienes algún tipo de hack, tomará toda la información, toda la información de los componentes hasta el último detalle de los componentes que tengas en tu computador. Y aquí hablamos de números de serie. No olvidemos que son productos que se fabrican bajo un número de serie. Lo que hará Warzone es subir todo este contenido a una base de datos. Después, en esta base de datos, si te reportan o algo del estilo, y coincides con algún número de serie que ya haya sido igualmente reportado, pues lo que hará es que en la vida te va a volver a dejar jugar a Call of Duty Warzone desde ese mismo ordenador. Aunque cambies partes, aunque cambies la tarjeta, cambia todo lo que tú quieras. La única opción sería cambiar de ordenador. Y eso, créeme, créeme, que a la mayoría no le sale rentable. Siguiente noticia. Treyarch celebra el décimo aniversario del mitiquísimo Call of Duty Black Ops 1. Mientras que Rockstar también celebra los 10 años de su tan aclamado Red Dead Redemption. Y como era de esperarse, Treyarch rindió un pequeño homenaje a la década que acaba de cumplir su entrega con un video especial. Y si alguien está interesado en verlo, tendrá un link por acá. Y si se preguntan qué hizo Rockstar con Red Dead Redemption, pues hasta el momento nada. Siguiente noticia. Todos sabemos que la pandemia actual ha hecho que muchos eventos públicos tengan que suspenderse. Desde eventos deportivos hasta tertulias. Pero hay personas, como estos recién graduados, que encontraron en Minecraft una alternativa viable para celebrar sus eventos. Estos estudiantes de la Universidad USA Berkeley de California recrearon el campus de su universidad. Incluso asistieron miembros de la universidad e invitados de los graduados. La graduación se llevó a cabo en el campo de fútbol americano de, repito, la universidad recreada en Minecraft. Entre los asistentes estuvieron Lindia Winters, jefa de marca de Minecraft, y Justin Kan, cofundador de Twitch. Plataforma por la cual se hizo una emisión en directo de toda la graduación. Incluso con discursos, incluso con la parte en la que los estudiantes botan, el sombrerito este al aire. Todo esto. Si alguien está interesado en ver el video completo, le dejaré un link aquí abajo. Y para terminar, tenemos que Epic Games se está preparando para la llegada de la nueva generación de videoconsolas. Por eso ya está trabajando en el Unreal Engine 5, motor gráfico con el cual lleva desarrollando sus juegos desde hace ya bastante tiempo. Por medio de una publicación en su sitio web, Epic Games anunció el Unreal Engine 5, motor con el que quieren alcanzar un nivel de fotorrealismo similar al de la vida real, o al de una película generada por computadora. Por cierto, si alguien quiere ver el video que tenemos en pantalla, pero completo, lo tiene aquí abajo en la descripción. En una publicación en su blog, Epic Games también reveló algunas de las novedades que podremos esperar de este Unreal Engine 5. La primera de ellas es Lumen, un sistema de solución de iluminación dinámica que reacciona inmediatamente a los cambios de escenografía y luz, tal cual como lo haría un ojo humano. Con ella, el sistema renderiza la interreflexión difusa con rebotes infinitos en ambientes gigantes. Según Epic, los artistas pueden aprovecharlo para crear escenas más dinámicas con elementos como el sol. Otra característica que se puede ver en el demo es Nanite, una opción de micropolígonos virtualizados que permite a los artistas crear elementos muchísimo más detallados. Algo interesante es que esta opción permitirá que arte de calidad de películas, es decir, con hasta miles de polígonos, miles de millones de polígonos, puedan ser importados directamente a Unreal Engine 5. Y si alguien desea saber más, desea saber sobre componentes, desea saber sobre todos los detalles, tendrá un link aquí abajo. De acuerdo con Epic Games, el demo también nos muestra algunas características ya existentes como el sistema de físicas y destrucción Chaos. Los efectos especiales Niágara y otros muchos, cambiando según la hora o día o con la luz que llega por medio de un agujero en un techo. Si te preguntas cuándo veremos la tecnología de Unreal Engine 5 en juegos, debes saber que aún falta un poquito para que suceda. Epic Games anticipa que tendremos una vista previa de lo que puede ser Unreal Engine 5 para más o menos los inicios de 2021. Y ahora díganme, ¿qué opinan mis gamers? ¿Cuándo creen que podamos disfrutar del Unreal Engine en un juego? ¿Qué creen que pasará con Club Penguin? Déjenmelo todo abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.